¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 18 de mayo, aquí andamos en un vlogcito más, hoy me voy a echar una carrera rápido al súper porque a pesar de que Pío descansa los martes pero ahorita no va a tener descansito, se va a ir a chambear rápido, y yo pues voy a ir a hacer unas compras corriendo, síganos en este día ¡Ay esta está bien bonita! Ya volví corriendo de la tiendita, ya fui a comprar mi mandadito, ya me eché la carrera, hasta lo voy a limpiar y pues me acompañaron así corriendo a comprar porque ahora sí no había no había comprado nada, me acompañaron corriendo a comprar, pues aquí está mi mandadillo como siempre les muestro un poco porque les gusta a veces ver mi mandadillo y pues se los muestro tantita así de rápido compré hoy, compré huevos, unas pastas, jamón, encontré este pollo para comer hoy, mantequilla, yogur, este queso filadelfia, o este queso entero, no sé cómo se llama, jabón sed, unos yogures, esto lo quiero para hacer un postrecito al rato junto con la crema, quiero el chaparro que le compré, a ver qué te compramos, eso, eso qué es, pistola de agua, una pistola de agua así muy sencillita, pero la quería para jugar de ese tiempo entonces, a ver cómo hace, cómo hace, unos frijoles, unos frijoles, porque ya sea falta poner frijolitos, leche, un cerealito, una salsa para las botanas, papel, este yogur que venía a 27 pesos con uno de regalo y tortitas, hay este sanitizante que siempre me gusta comprar ahí, sale muy bueno y huele a miel y es muy práctico y muy bonito, huele muy rico, este es sanitizante para manos, pues este es mi mandadito de hoy, rápido que compré ahorita en la mañana, porque aquí ya no tenía nada y pues aquí andamos corriendo, y aquí está, Y ya estamos aquí Y ahorita ya piel se apuró Ya se fue, ya comí un poquito de desayuno Porque todavía es un poco tempranito Pero ya me hice el favor de llevarnos A hacer mi mandadillo y pues ya corremos rápido Y ay Este, pues ya ando picando un poco de fruta Para el gordito y para mi en lo que hago La comida, miren Tengo sandía Y estoy picando un mango Un poquito de mango por acá Y estos manguitos Sabrosos y deliciosos Que me trajeron de allá De la ciudad de Veracruz, de allá del rancho De mi abuela Un día a ver, espero llevarlos A dar la vueltecita por El mangal De allá, de la abuela Para que vean las ricuras que hay por el estado de Veracruz Este mango bola tan rico Y delicioso Ay, disculpen mis uñas Es que me ha salido tiempo de despintármelas Y ando ahí nada más Pero miren que chulos Mangos Y si supiera lo que huelen Ay, huelen delicioso Estoy ando picando un poquito de fruta aquí Ya los llevé conmigo corriendo Al mandado Y pues hoy martesito A pie le tocaba descansar Pero pues como ya se agarró Ahorita otro día El... Cuando salimos ahorita a Guajuapan Que nos acompañaron Pues prácticamente tuvo que trabajar hoy Y pues De modo Pues a darle el trabajo El trabajo cuando es trabajo Es trabajo Y... No se crean Hoy también aquí la casita Tengo que componer algunas cositas Porque tengo un poco de desastre No tengo tanto Porque la última vez Hice limpieza más profunda Pero pues ahorita Tengo un poquitito Y es lo que quiero apurarme Para limpiar mi casita hoy Por cierto Quiero saludar Y dar las gracias A esta persona Que voy a saludar ahorita Porque me hizo favor De recomendar Mi canalito Y... Pues Me gustó que me recomendara Ay... Su canal se llama La Chatti Vlogs Espero que pasen a verlo Por aquí les voy a dejar Vayan a verlo Es una chava de Orzaba Muy buena onda Está humildemente en su casita También haciendo Sus labores Apurándose Y pues muy buena onda Y muy buena gente Anda recomendado también A los canalitos Que también pues Nos faltan suscriptores Por avanzar Y pues gracias Por recomendarle Chatti Si ves este videito Muchísimas gracias Por recomendarnos Acá te andamos visitando Te andaremos visitando Por ahí Por tu canalito También Y pues Eso me hizo recordar Cuando yo recomendaba A muchas personas En mi canal Los que han empezado El vlog Conmigo Desde que yo empecé Hace un añito Pues se darán cuenta Que en mis primeros videos Yo recomendaba A muchas personas Pero dejé de hacerlo Vándeme un mensaje De que quieren que recomiende Su canal Y en los siguientes videos Pues yo los estaré recomendando Vamos a empezar a apoyarnos ¿Por qué no? Esta chica me hizo recordar Los tiempos que yo Apoyaba a las demás personas A recomendar Pero pues lo dejé de hacer Un tiempo Porque pues también Hay que trabajar En lo de nosotros ¿Verdad? Pero pues no está de más Recomendar los canalitos Que van empezando Así como uno Que también pues ahí Apenas va al paso ¿No? Y pues Pues les dejo El canal de la chat Y vayan a visitarla Espero que se queden Con ella Apóyenla Ella va más arribita De apoyo Pero pues Nunca es más Y de más Un apoyo ¿Verdad? Pero bueno Y si tú quieres salir Aquí en mi canalito De recomendación Pues no olvides Mandarme tu canalito Y yo lo estaré poniendo En el siguiente vlog Pues bueno Vamos a comer Esta frutita rica Porque también Hay trabajito que hacer Y también me trae Esa plantita Que voy a trasplantar Unas macetitas Que tengo ahí Estas me las regaló Mi mami Entonces vamos a trasplantarlas Uy Ya no les había enseñado Mi chiquito de allá Espérenme tantito Se los voy a traer El chiquitito de aquí Aquí está creciendo Gracias a Dios Está reviviendo El otro retoñito Que pusimos En esta macetita Y pues más al ratito Vamos a trasplantar Eso es poco a poquito Para pasar todos Para que se vea más Aquí Y pues ando haciendo Más cositas Para la casita Que muy pronto Ya van a ver Ya estoy con que Quiero poner las cositas Para aquí Y decorar Entonces déjeme comer Esta rica Frutita Para después Apurarme a hacer Los deberes De la casita Aquí ya voy a limpiar Mis frijolitos Para ponerlos Para la comidita Deña Carlito ¿Qué haces papi? ¿Por qué te pagaste Es el de grito? No También sirve Está bueno Vamos a apurarnos A hacer los frijoles ¿Que qué le limpiamos A los frijolitos? Pues le limpiamos Piedritas Frijolitos Feos Secos De otro color Así hay que ponernos A expurgar los frijoles Digo por si no sabían Cómo se expurgan Los frijoles Pero creo que todo el mundo Sabe Limpiar frijoles ¿Verdad? Espérame papá Hay que buscar la piedrita Busca la piedrita Hasta a mi Limpiar frijolitos Acá Yo voy a poner Frijoles vallos Porque me gustan mucho Muy bien Así juntamos Todas las piedritas Que Que traen los frijoles Porque si Traen basuritas Y traen piedras Y pues Que feo Encontrarse Frijoles Cuando Este Piedras Cuando uno Está comiendo Frijoles Ah pues no No va Aquí anda El chiquilio Que no se me pase Pues acá tengo Justiciero Tiradero Que tengo que componer Algunos de los deberes De la casa Vamos a darle Una trapeada Igual Y por aquí Tengo ropa Que tengo Que doblar Pero bueno Me voy a apurar Un ratito La trapeada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Son esas blusas tipo artesanal Que se ven mucho por aquí Por la república, por Oaxaca Por Puebla Si tiene algo de tiempo que ya la tenía Hace un año, ahorita que la vi ahí Dije, ay no puede ser posible que no he estrenado Esta blusa que se ganó piel Es una blusa artesanal mexicana Y estas blusas Las hay viste en diferentes precios Y la verdad si las dan un poquito Bueno para hacer un precio más normal De comprar una blusa en 100, 200 pesos Estas vienen saliendo como 400 pesos A veces o un poquito menos Porque son elaboradas Con manos mexicanas Pues si ven esta marca Chirunda Y no, se ve que Está muy buena, no duden en comprar Lo que se produce en México Vamos a usarla Después porque si no Aquí se queda la ropa Yo tengo un regalo que nos ganamos Sin querer Sin querer queriendo Dijeron Bueno se lo ganó piel Contestando unas preguntas Muy bonita la blusa ¿Verdad? Pues aquí ya hice algo para la comida Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso Ahorita lo que me quiero enfocar Es que voy a enseñarles O les voy a mostrar Cómo preparo mi mousse de mamey Y pues espero que les guste Cómo les voy a mostrar Ya aprendí mi lucecita Porque se está nublando un poquito Y pues quiere llover Pues vamos a hacer el mousse Pues para esto vamos a necesitar Leche De tu preferencia Crema Queso crema Y una fruta que sirva para hacer un mousse Como puede ser un mamey Este un mango Por el regular se usan frutas más sólidas Que se pueden hacer Para hacer cremoso O sea plátano, mango, mamey Este que la consistencia sea más durita Porque si usas una fruta como manzana O que es más aguado No sale muy bien Entonces mejor con frutas más sólidas Pues aquí ya tengo el mamey Ya lo partí así Y se abra así Pues es un mamey muy sabroso Está muy bueno Vamos a empezar poniendo lo que es La licuadora Todo el mamey Lo vamos a sacar así Con mucho cuidado Tú checa la medida Si quieres hacerla a mitad O completo Yo en este caso voy a hacerlo todo Voy a echar completa la medida Lo vaciamos poco a poco Y con mucho cuidado Que quede vaciar la cáscara Y pues quitamos algún exceso de cáscara Que se nos vaya por ahí Seguimos checando Aquí yo probé la fruta Y como estaba dulce Pues decidí no usar azúcar Después le pasé a lo que es el queso crema Por lo regular Vienen enteros O en dos pedazos Yo voy a usar lo que es la mitad Para esta medida De una fruta Pero pues tú checa Cuanto es lo que quieres usar Usa el tanteo Que veas que crees que sea necesario Entonces aquí voy a usar la mitad Y lo vaciamos a la licuadora Con mucho cuidado Ya ha estado en la licuadora Yo lo empecé a Picar con el cuchillo Para que los trocitos Se fueran separando Un poquito más Porque la consistencia Pues es espesa No sé por qué motivo No llegué a grabar A donde eché la crema Pero ahí ya tenía la crema Igual es como una medida De una cucharada y media Y pues lo empezamos a batir Con la ayuda de una cucharada Le vas a mover poco a poco Para que el espeso de abajo Se vaya mezclando Con lo de arriba Y al mismo tiempo Vas a seguir batiendo Y vas a ir agregando Lo que es un poquito de leche Para que pueda diluirse Pero siempre te vas a ir fijando Que no se pase de exceso de leche Para que no nos vaya a quedar Muy líquido y muy aguado Sigue batiendo Y sigue licuándola Y sigue agregando más leche Hasta que veas Que la consistencia Es un poco más Entre aguada y espesa Más espesa que líquida Para que veamos Si le ponemos más O así seguimos preparándolo En lo que te ayudas Con la cuchara Para que siga bajando Hasta abajo Acá decidí agregar Un poquito más de leche Ya que sentí Que la consistencia Estaba todavía Un poco muy espesa Y pues seguí Batiéndolo Tú eres el que vas a decir Cómo quieres que quede esto Así que pon mucha atención A la espesor Y así quedó el mío Como ven no está Ni aguado Ni tan espeso Porque cuando lo congelemos Se va a poner Un poco más espeso Entonces checar muy bien Que no quede tan espeso Ni tan ligero Y ya por último Buscamos unos moldes Donde colocarlos Que sean de vidrio Para que el frío Les llegue más bien Los ponemos bien En una presentación bonita Y listos Para meterlos Al refrigerador Y que queden muy fríos Y listos Para saborear Yo lo voy a meter a mi refri Y para el rato Comer menos bien Frío Y sabroso Nada más que coma Y se va a quedar Y lo único que nos quedaría Pues es meterlo Al refrigerador Vean la consistencia Es espesita Y bien frío Es como se debe comer Porque van a saber Una delicia Yo lo he hecho De mango De plátano Igual Pero una vez Hice de manzana Pero me sale un poco aguado Y pues Sabe muy muy bueno Si se vuelve una adicción Le puedes poner aquí arriba Una Una este Hojita de hierbabuena Que por lo regular Yo la hierbabuena La uso cuando hago de mango Y quedan muy muy sabrosos Pues hágala Es muy fácil Un postre rápido Y sencillo Y Este postrecito Lo hacía mucho Cuando estaba en el restaurante De mi papi Y pues Hacíamos unos ricos postres Y pues hoy se me antojó Espero que les guste Esta recetita Háganla Y me mandan fotitas Y la hacen Pues ya es más tardecito Yo ya comí Ya era un poquito tarde Pero afuera está haciendo Bastante aire y lluvia Y por eso se ve muy oscuro Acá adentro Pero yo ya me voy a echar Mi postrecito Tan sabroso Y delicioso Ay no Quisiera invitarles Un poco de mi mos Porque me quedó Miren Sabrosote No es porque sea mío Pero está bien Delicioso Y eso que no le puse Nada de azúcar Porque Estaba bien dulce Háganlo No se queden con el antojo Vean Un mus perfecto No se cae tan fácil Pero tampoco está tan Tan espeso Está en el punto Perfecto Me aplaudo a mí Ya está fuera Lloviendo ya Está un airesote Y las nubes Está todo gris Bueno pues hoy llegó Esta nueva bebé A la casa Que vamos a trasplantar Porque yo la verdad Ya tiene Rato que quería Poner en una maceta Que me pasó algo Otra nueva planta Y pues me traje estas Que me dio mi mami Que es la La planta De la No me acuerdo Si dicen De la riqueza O algo así Y este creo que es un teléfono Pero vamos a ver Yo por favor Les voy a enseñar Mi macetita Que tenía Que esta macetita Tenía la plantita Que A ver si se acuerdan La mechudita Que Me compré Por Navidad Por diciembre Pero que creen Se secó Y La pasea Esta maceta Que yo misma Pinte Esta maceta Es una maceta Que yo pinte Y decorea Mi gusto Chequense Nada más Así nada más Casolona Porque esta maceta Es de barro Y aquí en esta maceta Yo tenía Lo que era La planta La Mechudita Que nunca supe Su nombre Pero estaba muy bonita Pero desgraciadamente Se me murió Quiero volver a conseguirla Pero Bueno Pues aquí quedó Nada más El resto El resto Seco Y pues en esta Que está Un poco grandecita Y que yo pinté Pues voy a ponerla Millonaria Y en esta chiquitita Que también Ya tenía de barro Cuando compré Esta Compré Esta Vamos a poner La otra Y pues yo te pon Macetas de barro Porque me gustaron mucho Aparte de que me gusta Estarlas decorando Esta la decore así Nada más Y esta así Me gusta decorar Las macetas Hay muchas formas De decorar macetas Entre más vaya Más vaya adquiriendo Poco a poco Voy a ir haciendo Mi este Mi colección De plantitas Y las voy a ir decorando Con macetas de barro Porque me gustan más Con macetas de barro Y pues si un día Quieren ver Cómo lo hago Más entretenidamente Cómo es la decoración Se los haré después Poco a poco En otro videito Pues bueno Vamos a trasplantar Estas plantitas Para que queden chulas Un saludo Poco a poco Un saludo Poco a poco Un saludo Poco a poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue esta la Dermoclean Green Mask. Pues ahorita en un momento me la quito. Y pues ya me voy a dar mi bañito. Aquí Chaparrete ya se está bañando. Y pues gracias por ver este vlog. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si eres nuevo por aquí, espero que te quedes conmigo y te suscribas. Y si no eres nuevo, pues espero que ya estés suscrito. Y si no, pues hazlo. No me abandones. Y pues ahí estuve lo de las plantitas. Y pues espero que me sigan en el siguiente vlog. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Saludos a todos. Nos vemos en el siguiente vlog. Bye. ¿Está sabroso? Ay, qué chavo. Ocho mango. Que cobran setenta Mangos y de celay